Amigos del municipio de Arauca, les habla Oscar Franco. Estoy realizando la pedagogía, cómo votar este 27 de octubre al Consejo Municipal. En este caso, quiero explicarles los partidos políticos, cómo están ubicados y la numeración del 1 al 15. Votan por el logo del partido y escogen el número de su candidato. En este caso, Oscar Franco está por el Centro Democrático con el número 1. Los invito a que me acompañen este 27 de octubre. Centro Democrático número 1 al Consejo Oscar Franco. Y entre otras informaciones, el Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR dio a conocer su portafolio de servicios en el Consejo Ampliado de Aso, INPIS, que se realizó en Arauca. Allí participaron varios departamentos que están amiliados a esta asociación. El pasado fin de semana se cumplió en la capital del Departamento de Arauca, el Consejo Directivo Ampliado Aso, INPIS. La gestión la realizó el Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR. Nuestros avances, cuáles son las fortalezas del modelo que como INPIS venimos realizando, no solamente el Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR, sino que también lo vienen haciendo los diferentes INPIS del país. Es así como la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de conocer cómo a través de sus gestiones se ha generado desarrollo en cada una de sus regiones. Estamos en el Cesar con Osvaldo, quien a través de su INPIS ha podido fortalecer el sector agropecuario, ha liderado los temas que tienen que ver con la mujer. De la misma manera, William tiene en Casanare diferentes proyectos que le han permitido apalancar proyectos, programas de alto impacto, sobre todo en el sector agropecuario, al igual que Luis Alfredo con su exitosa experiencia en el Huila, próximo a ser calificado por la superintendencia financiera. La directora del Instituto de Desarrollo Arauca IDEAR, Vanessa Sánchez, dijo que se mostró el portafolio que tiene esta entidad disponible. Gracias a su gestión y al empeño en poderlo alcanzar, en poder lograrlo, y para nosotros es muy satisfactorio poder dar a conocer a nuestros compañeros y colegas del equipo de trabajo humanizando el desarrollo del sector privado, como lo es la Cámara de Comercio de Arauca, la Sociedad Colombiana de Arquitectos, para poderles mostrar cómo es el portafolio que tenemos disponible y de qué manera funcionan nuestros productos y así potencializar los servicios financieros que tiene la entidad. Entonces, la mañana de hoy transcurrió en compañía de ellos, bajo la temática de los INFIs como modelo de desarrollo para las regiones, acabamos de recibir la visita del doctor Sergio Trejos, bienvenido doctor del INFI de Rizaralda. La funcionaria agregó que el IDEAR se basa en todo, es en la reestructuración. Ok, nuestro avance se enfoca principalmente, como lo hablaba Osvaldo, en su intervención, en todo el proceso de nuestra reestructuración, en toda nuestra misión, la forma en que nos hemos visionado, la manera en que hemos podido reorientar y reencauzar nuestras acciones, nuestras operaciones, bajo cuál precepto de alcanzar la vigilancia de la superintendencia financiera. Ciro nos lo explicaba, nos aclaraba, no somos iguales, no tenemos un modelo estándar, pero el podernos consolidar como grupo de trabajo nos permite trazarnos unas metas comunes, donde dentro de los objetivos principales se encuentra el lograr la vigilancia de la superintendencia. Entonces, de esa manera, Carlos, nosotros pudimos hacer, a través de la reestructuración, podernos enrutar en el deber ser de un INFI, en el deber ser de poder apalancar proyectos de alto impacto, como lo hemos hecho a través, por ejemplo, del crédito otorgado a la empresa de energía de Arauca, de poder dinamizar nuestros créditos de tesorería, como hemos podido también solventar las necesidades de liquidez del Hospital San Vicente de Arauca. Varios departamentos participaron en Arauca durante este consejo directivo, organizado por el IEAR en la capital del departamento de Arauca.